¡Uff! ¡Uff! Y para todo eso me acompaña Quien va a estar aquí apoyándome Porque este, siempre jugar juego de NES Y hablar al mismo tiempo es complicado Mi querido Sebas ¿Cómo estás? Este, Def aquí ya emocionado Ya por fin me, este ¿Es cierto? Bueno, sí, no, estoy emocionado Yo soy muy parte de Castlevania Y este parte es el primer Castlevania clásico de clásicos Bueno, este, híjole Es que nunca he vendido tanto la serie No, pero eso no me demerita Al menos los primeritos Son de gran calidad Sí, no, creo que Es una serie que a lo largo creo que de todas sus historias Ha mantenido con buenas cosas Tiene evidentemente ovejas feas Tal vez ahorita hablaremos Ovejas negras más bien Ahorita hablaremos un poquito al respecto Pero creo que es una serie que se ha mantenido siempre Con estándares de calidad ahí bastante altos Repito, amigos, no sé cómo me vaya a ir Sobre todo en el, no me acuerdo si hice el cuarto stage O no sé qué, que me cueste un chingo de trabajo Ah, y en el que caen este, como, que saltan Las ranas que saltan Bueno, no son ranas Los Pichos Mermans, ¿no? Sí, ahorita, ahorita irán viendo Este, deseenme suerte No creo acabarlo, pues Pero, este, a ver cómo nos va Bueno, eso fue mentira Sí, sí, acá Digo, antes, también mencionarlo Antes de comenzar a platicar ya de la historia del juego Estamos jugando, en mi opinión La mejor versión y más accesible Que ahorita pueden ustedes Tener a la mano de Castlevania 1 Que es la de la Anniversary Collection Está, este, hecha por M2 Ahí, por ahí, este Pues me hice una de las copias Que sacó Limited Run física Si no digital Eh, pues, ha de ser muy barata No se ve, yo creo Sí, digital siempre están como 300 pesos o algo así Ajá Y, por ejemplo, yo me compré la de contra En descuento Me salió como en 90 pesos o algo así Sí, que también hay por ahí Este Limited Run, ¿no? Ya la listo Este, bueno Estuvo en preventa hace unos Hace unos días Eh, bueno, hace unas semanas ya Para cuando ustedes estén viendo esto Eh, pero sí Creo que es la mejor manera Entonces, ahorita hablaremos De más maneras de jugar Castlevania, eh Castlevania 1 Pero esa creo que es la que más Les recomiendo Es la que estamos viendo Eh, también por ahí Con esta colección Ya le hicimos video por ahí A Castlevania The Adventure El de Game Boy Y le hicimos Eh, a Kid Drácula El fantástico Kid Drácula, ¿no? Que también se incluye En esta En esta colección Aquí este Ando buscando pollito Pero bueno, traigo toda la vida Así que no hay tanta Ay, chingada Ah, tenía Justamente Te arruinaste tú mismo, eh Ajá, justo Acá este Que el agua bendita Es de lo me Es de, creo que es el ítem Más este No, la Cruz Digo que la Cruz En este En este Castlevania en específico Creo que Sobre todo para los jefes Sebas Este agua bendita Es muy efectiva, eh Bueno, sí O es que cuando ya tienes el ítem Ese que te permite lanzar Como tres Al mismo tiempo Ajá Sí, sí, sí Las runas estas, ¿no? Ajá Ajá A ver Y ahorita justo más bien Ando buscando la chita Que según yo está por acá Ah, es que ahorita toca el murciélago Ajá Que es el primer jefe De todos los Castlevania Y que pues es súper icónico Este primer Jefe sencillito Este primer nivel Es como este recibimiento Pero que Siento yo y Sebas Tú no sé cómo lo veas Te ponía muy en el tono De lo que Pues en ese entonces Nada más se veía Como este juego de NES ¿No? Ya está a prueba Y ahorita hablaremos De cómo se hacía la realidad Y todo eso Pero que en realidad Puso el tono Y la cara A nivel de música Gráficos De todo De lo que iba a ser Este Castlevania como franquicia ¿No? Creo Sí Mira, así lo pasé Sin broncas Vea primer paso Usted sin broncas Ajá Ahí está Sí, ahorita vence a Drácula En un 2x3 Ok Este, sí, no O sea, cuando hablamos De Castlevania Estamos hablando también De uno de los primeros juegos De la época del NES Que incluyó elementos cinematográficos Aparte de lo que fue Este Ninja Gaiden Ajá Porque igual no Al principio del juego Creo que ahorita no lo vimos bien Pero tiene unas cinemáticas Tipo película Clásica Sí Ah, Drácula Está de regreso Y los Belmont Tienen que ayudar A tener este película Y así Ajá Y luego junto a eso También tiene esta icónica escena ¿No? Donde Simon va caminando La entrada Y la música ¿No? O sea, escuchar Vampire Killer Este Pues es todo Es todo un evento ¿No? Es este Todo un suceso Y creo que Definitivamente una de las piezas Más icónicas De Pues de los videojuegos ¿No? Creo que Sí Y cómo se volvió a utilizar ¿No? Este tema Que ahorita hablaremos De quién lo compuso Pero Cómo se reutiliza Constantemente En Castlevania ¿No? Me acuerdo mucho En Castlevania 4 Ya que vas llegando A Drácula Pues que te pongan Vampire Killer Era como pura gasolina ¿No? Te emocionaba Y te Te ayudaba ¿No? Justamente a dar Como ese último estirón Dentro del juego Pero bueno amigos Y estamos jugando En específico La versión de NES Estuve tentado A poner la de Famicom D System Porque si hay algunas diferencias Sobre todo en temas Tiene mejor música De censura Ajá Tiene por ahí un canal De audio extra Porque pues es lo que permitía El Famicom D System Pero al final me fui Dije no Por la que más bien todos De esta En este lado recordamos ¿No? Que es precisamente La de NES Pero el juego originalmente Se lanza precisamente En septiembre del 86 En Japón Para el Famicom D System Y También este juego Se vio en específico Ay estas pinches Fíjate estas Ay las Las medusas Las medusas son las peores Las peores Aparte porque el knockback Aquí El juego inventó Seguro hay como 20 juegos Antes que lo tienen Pero para nosotros Lo inventó Castlevania Sí Este Que si no Le agrega muchísima dificultad Sebas se refiere Justo cuando Te toca algún enemigo O te pega algún enemigo Con alguno de sus predictiles O lo que sea Este rico Y no este Que te aviente Para atrás el golpe Híjole Eso como le agrega Dificultad al juego Y también el hecho De que Pues como vuelve Castlevania clásico Castlevania 1 Que fue el que inventó Todo esto Pues es esta onda De que das un salto Y te tienes que casar Con ese salto Acá yo no puedo corregir Estos saltos Que estoy dando En cuanto yo ejecuto El salto Ya me casé Con esa trayectura Con la trayectura Que lleva Simon Y ya O sea No hay de otra No hay de que Ay voy a corregir En el aire Que ya me pasé Etcétera Y además Si eso le sumas El propio peso Del personaje Que es bastante ¿No? De Simon Es un personaje Porque cae como tabique Mira cae pollito Cae como tabique Exactamente Eso le agrega En tema de platforming Muchísimo Muchísima Dificultad Porque Y no sé Al final del día Sebas ¿Qué es este Castlevania? ¿Es un Es platformer Run and gun? Es un platformero Sí exactamente Elementos de run and gun Pero sin un gun Ah Sin una gun Pero pues Elementos de género Run and whip ¿No? Aquí podemos decirlo Run and whip Sí Alguien me dirá Y como run and gun Si no hay pistolas Creo que Creo que hay que tomar El término run and gun Como la definición De un género No tanto como Lo que significa Literalmente las palabras ¿No? Que se ocupa Entonces creo que Creo que por ahí Lo echaría ¿No? Creo que En ese género Ajá Sí Igual yo Creo que era Algo muy común De la época del NES Ahí tenemos casos Como obviamente Mega Man Claro Ajá Entonces este El propio Contra ¿No? El propio Contra Sí, sí, sí Y aparte Como ya te voy a decir Este fue un juego Muy importante No solamente A mí principalmente Me sorprende Que nos haya llegado A Occidente En su momento Porque ¿Sí? Sí Porque si recordamos Nintendo es un Nintendo de los 80 Nintendo of America Específicamente Era una compañía Que censuraba mucho De los juegos japoneses Simplemente porque Te decían Ah, Dios Algo así Ya censura Porque no podían Aludir a ninguna religión Sí Que tengas aquí Un juego Este Con O sea Eso era un Rosario ¿No? Eso era un rosario Lanza agua bendita Lanzas cruces Peleas contra Drácula O sea Nada más no hay un Cristo Ahí metido Porque pues no sé Pero hasta la muerte En la versión japonesa Mira acá ya llegamos Al segundo jefe Que es este Pues la medusa esta Eh Que a ver La voy a intentar La voy a intentar Trabar con el agua bendita Porque si se puede Mira ahí está A ver si se traba Órale Órale Güey Ay no Uy Fíjate que Nos andamos metiendo En problemas Sebas Sí puede Sí puede Sí puede Le queda uno Le queda un golpe Un agua bendita Ahí está Ahí está a ver si está Si pudiste Ahí está la primera Muy bien Eh Pero ahorita Creo que ya van las Creo que ya van No 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 me acuerdo Que ni Jenny McCorn Ni Kenny Velva Eh Pero bueno Ahorita vamos viendo Este Sí no creo Y según yo recuerdo En estos vitrales Por ejemplo Que veíamos Eh Ahorita y al inicio Si había crucifijos ¿No se vas? O sea si había cruces Como en la versión japonesa Sí en la versión japonesa Ajá Sí que al final Este pues se censura ¿No? Precisamente por llegar a la América También en nombre de Castelvania O sea en específico La palabra Castelvania Surge por una Por una censura Pero no me quiero adelantar Justo a ese A ese tema que acá Yo ya le iba a decir Pero Acá los changuitos Estos también Híjole Esto horrible Entre más pequeño Sea el enemigo En este tipo de juegos Mira acá hay un truco Ahí está ya lo desaparecí Este para decir Como que lo saca de la memoria RAM Güey el NES Y se desaparece Entonces hay algunos Este Algunos trucos esos Este que venían En Club Nintendo No se va Ponte chido Este Yo si me lo veía Yo lo enfrentaba Cara a cara Como Sí como debe de ser Este pero bueno Les digo sale en 86 En septiembre del 86 Para el Famicom D System Que era este dispositivo Este periférico Para el Famicom en específico Que lo que hacía Es que leía Era funcionaba Con discos floppy Y que permitía cosas Como canales extra de audio ¿No? Y que se aprovechaban mucho En este juego A nosotros nos llega En mayo del 87 Pues para nuestros NES ¿No? En específico Después tengo entendido Si hubo una versión De cartucho en Japón O sea para el Famicom Pero salió hasta el 93 O sea Rarísimo ¿No? Ya pa' qué Pero bueno Ah como que Qué raro ¿No? O sea Ya con el Ay chingos La hacha se cayó Ya con el Super Nintendo O sea ya totalmente encima O sea creo que incluso Ya había salido Super Castlevania 4 ¿No? ¿Sí? Pues ¿Qué? Ya ha salido Sí Castlevania 4 es del 91 Ajá Sí güey O sea qué random Güey pues Pero sí salió ¿No? Y también tenemos el caso Este de la versión Bueno que no es versión En realidad es otro juego Del este ¿Cómo se llama? La computadora esta Sebas se me fue MSX2 De la MSX2 Ajá perdón Que pues Es un juego que se desarrolló En paralelo Y que no sé por qué No viene en esta colección Sebas creo que sí Es una decepción Que no venga ese juego En específico Bueno es que Es que bueno Este juego se llama Bumper Hunter Y este Sí sí Se siente como algo Completamente diferente Incluso el Y más avanzado Ajá Si aparte más avanzado Y también el que salió Para el este ¿Cómo se llama? El X 6800 La X68000 Ajá Ese igual Ese se siente como un juego Completamente diferente Sí Aunque como que toma Las mismas bases De lo que es Castlevania Ajá Cada uno presenta Ideas Bueno Ideas relativamente Diferentes Distintas O sea son Castlevania Pero no sé el uno O sea no son lo mismo Son juegos Marcadamente más diferentes Pero bueno no vamos a hablar De eso y que Repito me hubiera gustado Tener esta colección No sé por qué Al final del día Estos pajarines también Son bien traicioneros O sea como que Si no te los echas así Como le hice ahorita Como a la primera Suelen Suelen Meterte en problemas Es que son de esos De que como que tú Quieres avanzar Y esos enemigos te dicen No tienes que retroceder Para que no te matemos Ajá güey O hacen algún movimiento Bien errático Y lo poco movible Que es Simon Pues no ayuda A eso Pero bueno Dirigido por Hitoshi Akamatsu Quien es el director De este juego Y que Pues forma este team Dicen Según cuentan De puro fan nerd De las pelis De terror clásicas De terror gringas De la época No solo de la época Inclusive Ay cabrón Te van a matar Te van a matar Este De inicios del Pues del siglo XX No en específico Pues Drácula De Drácula De Bram Stoker Aquí fíjate A ver si me sale el truco Porque El chiste es Echarnos estas momias Con el agua bendita Pero hay que primero Ya es el jefe Pues este Pero a ver Ahorita seguimos hablando Sebas Espera Uy Uy Ya te van a matar Pollito Pollito Sigo vivo Sigo vivo Todavía sirve Todavía sirve Sebas me descarta Un chingo rapidísimo A ver Ah mira Ante todas las odds Ándale Como de todo de barrio Trabando Si no De maquinita De telapaso Chavo Ahí está Mira Fíjate No pensé que fuéramos A llevar tan buen tiempo Ya vamos al cuarto Yo creo que si lo acabas Pero si el cuarto Ya son las catacumbas Estas Las suers Las como alcantarillas Estas Aquí si me voy a atorar Bastante Vas a ver Estoy casi seguro Que nos vamos a atorar Aquí Aquí bastante Si ve A ver como sobrevivió Esa caída Sebas A ver como A ver Como Tiene rodillas de oro Si no Y este nivel Este está Ya acá tiene un pico De dificultad Bien importante El juego Pero a ver como nos va Creo que Voy a intentarlo Sebas Uy Los chistes Mermans esos Pero si este dude Lo que hace es que forma Este equipo Y así picha La idea original A Konami Que Konami Pues en la época Para nada Era el Konami Que conocimos Y que tanto brilló En los 90's Y en la primera década De los 2000's O sea Ya ves Ya empecé a perder vida Para nada Era este Konami Entonces Era un Konami Que Fíjense A diferencia de lo que es Konami Ahorita Era un Konami Que estaba poniendo Gran parte de sus fichas De sus apuestas Precisamente En tener desarrollos Top of the line Y con top of the line Me refiero a desarrollos Que aprovechan el hardware Igual o incluso Más que los juegos First party De Nintendo De la época ¿No? Si O sea Contra Castlevania Pero no solamente El NES ¿No? También Metal Gear El MSX Si 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 En las computadoras Personales De la época Que eran súper populares En Japón No sé Yo creo que si a alguien Le preguntas ¿Cuál es el El juego definitivo Del MSX? Te dicen Metal Gear No te dicen Probablemente Si Probablemente Si Eran Eran muy importantes Era muy importante Lo que estaba haciendo Konami en esa época Y como es que precisamente Empezaba a Quererse forjar Este Un hombre mucho más popular Ya tenía cosas importantes Konami por supuesto Para la época Pero Híjole Esta parte Sebas Que te dejan caer A los changuitos En esta parte Casi no hay margen Por eso digo que es Mejor en la cruz Porque ahí si Los mata luego Luego Acá O sea Si no los chingo En cuanto van cayendo Medio me empiezo a meter En problemas Si son changuitos O que son Sebas Yo les veo cara de changuitos Wey Que son Yo voy a decir que si Porque la Z Nunca le vi una forma yo Eran como Este Hunchmen Como de Notre Dame Como jorobaditos Slash Este Ranas Ranas Wey No es pinche maustro Ahí Porque me acuerdo mucho Que en Symphony of the Night Desaparecieron Hicieron ranas Pero fíjate Fíjate también Este Mira lo Lo logré wey Ahorita va también Una parte bien difícil Bueno con el agua bendita Fíjate todo depende Si la paso a la primera Todo depende en realidad De si no muero ahorita O con el jefe Porque la idea aquí Es precisamente Mantener el agua bendita Para el El jefe Ahí el cuchillito El peor item Estos Estos Uy ya Ya me empecé a meter en broncas La idea era trabarlo Con el agua bendita Ahí está Ya me dieron la runa Para poder avendarle A Douglas A ver si Esperamos De Michael Douglas De Michael Douglas A ver si Pero te iba a decir O sea como el ritmo del juego ¿No? Como Parte de platformer Green Hardcore Después Pura parte como de combate ¿No? O sea como que Mira esto la runa No si usted fue y Ahí está Hay otra Ah pero ahí está Hay otra Hay otra Acá según yo había Item En este No A ver pues vamos Contra el jefe Que es Este es Frankenstein Con Changuito Que es más bien Si es un corobadito Porque si está Con Frankenstein Ya nos lo trabamos Sebas Ya nos metimos En un perote No ya valió Aquí ya va la trabadiña Sebas Aquí ya va la trabadiña Porque ya sin el agua bendita Ya Ya estoy en problemas Hijo Entonces Lo voy a intentar Sin el agua bendita Si no voy a tener que Repetir el nivel Pero bueno Sirve que nos da chance De De seguir platicando Porque si Y esa fue la idea original Del pitch De Vamos a hacerle Tributo Yo le digo Medioplagio Los monstruos clásicos De peli Gringa De siglo XX En específico Inspirándose En el Drácula De Bram Stoker Mira pues no es plagio Porque pues no tienen Derechos Este Si Son de dominio público Así que tan plagio no es Pero si Si te entiendo mucho Lo que hacían Y también Algunos de los aportados Que igual Hacía brillar a Castelmeyer Es que no solamente Era Drácula Hubo ese terror Este Este De religión cristiana Este tipo de cosas Teníamos cosas como Las momias Medusa Era un smash De monstruos El propio Bueno no se llama Frankenstein Era un monster mash Era el monster mash Exactamente Esta suena De monster mash Gran rola Gran rola Ahí ya morí Si te digo Es un pedo Sin el agua bendita Pero lo vamos a seguir intentando Si O sea Se sentía como eso Y se sentía como esa Carta de amor Justo a todos los que Pues nos gustan Los monstruos Y nos gustaban los monstruos Los monstruos clásicos Como pues acá que le decimos Frankenstein Pero en realidad es de creature ¿No? Tengo entendido Era eso Castelvani Yo me acuerdo que Así me lo Yo la primera vez que lo vi Mi primo Quien me lo mostró fue Güey salió un juego De monstruos Así de monstruos Pero me decía de monstruos No No de monstruos De mutantes O lo que sea No me decía de De vampiros Y de Digo los hombres lobo Que como que Pues después Los hombres lobo Como que siento que Siempre merecieron Más presencia En Castelvania La tienen pues Pero Y de hecho Originalmente se tenía Planeado Que tuvieras un poder Justo para convertirte En werewolf Al final se descarta Pero pues Si no O sea como que Tal vez deberían de haber estado Pero así a mi me lo vendieron Sebas La primera vez que vi un Castelvania Así me lo vendieron Güey Si justamente Eso es básicamente Y eso es Ajá Ajá Y a futuro los juegos Pues expandieron Mucho más eso Cosas como Castelvania Bloodlines De Genesis Contó con más terror Europeo Teníamos cosas Y Ya 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 juega bien Me estabas diciendo Está perrísimo Güey Ese jefe Está dificilísimo Ajá Y por ejemplo Cosas como Castelvania Bloodlines Que se centran Más en Europa No solamente Tienen cosas Extrasilvania Tipo de cosas Sino Se va Por ejemplo A Alemania Y nos presenta Un terror Este industrial Vamos a jugar Bloodlines Ajá Bloodlines De Genesis Vamos a jugarlo Ah lo vamos a jugar Este Yo pregunto Digo A mi me gusta mucho Fíjate Bloodlines Igual a mi Está ahí en el Featuredline Eh No mejor la de esta colección Viene en esta colección Ah pues mejor ahí Ajá Y viene Creo que también Fíjate Viene en el genecito Ahora que lo recuerdo Sí También viene en el genesis Pequeño Sí Fíjate Bloodlines Este Hay varias Creo que es de lo más disponible Que hay O sea en su mejor versión Porque pues en el genecito También es de M2 La emulación Ajá Y Castlevania Se empezó a ir a todos lados ¿No? O sea Sí Me sorprende que no hayan puesto Al este Al ¿Cómo se llama? El del México El que come chivos ¿Cómo es este? El chupacabras El chupacabras Imagínate La llorona La llorona Ajá Sí No O sea se fue Se fue con Con fantasmas Sí O sea siempre ha habido pues No a la escena Creo que los fantasmas Que habrán llegado A ver si en el 3 ¿No? En Drácula's Course Sí Que tiene esta escena O en Spice No más bien es hasta Super Castlevania Ya no me acuerdo Pues desde aquí No hay un enemigo Que es como un fantasmita Que aparece Ajá Finalmente Sí Entonces también El tema de los fantasmas Como que siempre ha estado presente En Es que me acuerdo mucho Justo de la escena esta De los fantasmas Muy este Haunted Mansion ¿No? De los fantasmas bailando Si es en Super Castlevania 4 ¿No? Sí Cuando tienes que irte Como balanceando En candelabro No hay que jugar Castlevania 4 Para ellos Es el mejor de los clásicos Probablemente Bueno yo estoy entre 4 y 3 Fíjate a mi 3 me encanta Creo que Fíjate Creo que de los clásicos La única verdadera Como oveja fea Oveja negra Como decíamos Es Más bien Acá estoy No Estaba pensando En regresarme Pero ya rapor Es el 2 ¿No? Creo que Simon Quest Este Si fue un experimento Ahí rarón ¿No? Que Como que coqueteó En convertirse En el verdadero Primer metroidvania Pero que Wey Tenía cosas Como que los NPCs Te mintieran Y todo eso Que Lo hace un producto Pues creo que Al igual que Zelda 2 Bien difícil de digerir ¿No? Siento Sí Pues como mencionamos Era un producto de su época Ese lo va a jugar Sebas Ahora Este No No ¿Qué pasó? Yo digo Ya habíamos comentado cosas Como Doki Doki Panic Ajá Zelda 2 Clásico Caso Ajá O sea O Drago Final Fantasy 2 Eran juegos Game over Game over Ya voy a reiniciar el nivel Mejor Sí Chinguizumadre Ahorita lo paso Se los juro que lo voy a pasar Hasta no ver No creer Ahorita verás Ajá Este Tío Eran juegos de la época Que cuando llegó la segunda entrega Trataban de cambiar la fórmula Para ver que funcionaba Y cuando llegó la tercera entrega Regresaron a lo primero Porque fue lo que funcionó O sea Claro Pues sí Sí como que Sí muchos O sea en esa época Los desarrolladores Como que se empezaron a dar cuenta De O sea para las secuelas No es necesario reinventarnos Por completo O sea Es tomar la fórmula Que ya sabemos que funciona Y refinarla Y agregar sobre eso No reinventar por completo Porque pues Simon Quest es Pues ese es TRPG Mega ambiguo O sea Sí Es que el problema es que Es muy muy ambiguo Si no fuera tan ambiguo No es malo Ajá No sería malo Porque Continúa con el sistema de combate Que ya vimos El sistema de día y noche Creo que es bastante interesante Muy interesante Sí Ajá Tiene cosas bien chidas Simon Quest La neta La neta La neta Tiene cosas bien chidas Sí La neta Regresando al tema De la censura Sebas Y todo eso En Japón Como todos bien sabemos Se llama Akumayo Drácula ¿No? O sea En Japón Castlevania No es Castlevania Es Akumayo Drácula ¿Qué quiere decir Drácula Satanic Castle? ¿No? O el castillo satánico O demoníaco de Drácula Eso evidentemente Acá en América Sobre todo para Nintendo de América Pues les hizo un chingo de ruido ¿No? Eso sumado a A la cantidad de cruces Y todo eso Bueno En realidad Konami de América Fueron los que les hizo ruido Porque ya sabían Cómo se iba a poner La gente de Nintendo de América ¿No? Me imagino Entonces Eso causó Que precisamente El vicepresidente de Konami En aquella época Emil Hate Camp Sugirió Fue la idea De él Que se llamara Castlevania Que Pues es una mezcla Yo me imagino Que el duda De haber visto El primer mock-up Del juego Ya debe haber dicho Ah pues Castillo Y es Drácula Entonces medio Estás en Transilvania Entonces vamos a hacer Un por manto ¿No? Una combinación De palabras Y chingado Ya no llegué Ya llegué otra vez Le tengo que ganar A la buena Es la cosa güey Es que hay que ganarle A la buena Y no puede ser trampa Si no Habilidad 100% Si porque eso Luego mostrar los juegos Rompiéndolos Bogueando Es así de What? Que raro Pero bueno Entiendo si estás Haciendo como un Speedrun de bugs Pero mostrar un juego Así hablar de su historia Y eso Mostrando bugs Está raro Te lo voy a matar Ya Por favor Por favor Ponte serio Ponte serio Es que no O sea es que Me voy a dejar matarse Voy a Voy a intentarlo Voy a intentar Si llegar con Ya lo pensé bien Vamos a A dejarnos matar Para que nos cause El Como se llama Que porque ahí Alguien me decía Usa save states Alguien en los comentarios No me acuerdo Que juego Que hicimos hace poquito Y no Los save states Fíjate Eso si se me hacen Mega trampas Sebas Viste ese salto No Parkour Si se me hace mega trampa No el tema De los save states Tu como los ves Estoy Si y no Entiendo porque La gente no los usa Pero también entiendo Porque la gente los usa O sea cada quien pues A mi si se me hace mega trampa Pero bueno Es que ya hay momentos En los que dices No está ridículo Me acuerdo que Cuando jugué Castlevania 3 Yo lo jugué En 310 En 310 Ahí tienes save states En la clock tower Y dije no Sabes que Esto es imposible De pasarlo así Castlevania 3 También tiene unas partes Que sabes a mi Que me cuesta mucho Castlevania 3 Es rarísimo wey No sé por qué Nunca le he agarrado bien El tema de agarrar escaleras Para abajo O sea Ah si Te cae Exacto Ves que tienes que marcarle Al juego Como de A ver juego Estoy tomando la escalera Para abajo No me cuentes No me cuentes que O sea que me voy a caer Al vacío Y seguido me pasa Justo eso Que no marco bien O sea como está diagonal Y el juego cree que Me estoy tirando wey Y me mata Y se me hace como Bien injusto wey Ese pedo de Castlevania 3 Por más que me gusta Pero bueno Así nace amigos El nombre de Castlevania Dijo Ah pues Castlevania Castle De Transilvania Pues que se llame Castlevania ¿No? Y así Así nació justo Este Este nombre Que después Pues que Metroidvania Que es el Metroid De Castlevania O como se va Si justamente Ya avanzando un poco Más en la historia Ya cuando O sea que Que es eso A ver Cuéntame Cuéntame Eh pues Llegó Castlevania Symphony of the Night Dijo sabes que Voy a hacer Voy a hacer Metroid Pero no lo voy a No le voy a decir Metroid Y luego ya llegaron Un montón de juegos Independientes Que dijeron Ah es que yo me estoy Inspirando en Metroid O Super Metroid Castlevania Entonces ahí Combinaron igual Metroid y Venia Y salió Que es un término Bien pitero Pero muy práctico ¿No? O sea es un término Horrible wey A mi también me caga Pero se me hace Pues es muy práctico wey Para describir este género ¿No? Definitivamente Es lo que es Es lo que es wey Ajá Que pues Metroid más bien Pues nace desde El primer Metroid De NES específicamente Que también es un juego Bien ambiguo wey Bien bien ambiguo Que estaría chido Jugar en algún momento Eh Pero que Digo Como bien decía Sebas ¿No? Después de esta era De los Castlevania clásicos Que ya llega Igarashi ¿No? Y los Igavenia ¿No? Y precisamente pues Con él pues nace Symphony of the Night Y ya toda esta nueva Visión de Castlevania Que le quedó como anillo Al dedo ¿No? Sebas a ver ahora Con el hacha Voy a intentarlo Si y aparte Muy gracioso ¿No? Porque todo el mundo Criticamos Castlevania Simon Quest El segundo Ajá pero medio Ajá pero Si en este juego Quien sabe Si el género de Metalvania como tal Hubiera existido Sí que dice Dice Igarashi Que su principal Inspiración es Ocarina of Time Bueno Que no diga Cos que no Y tú Güey no mames Es super metroid Obviamente Es super metroid No sé O sea No nos hagamos tontos Igarashi Es super metroid No sé por qué Siempre le dio Como que me imagino Que para él También era como Super obvio Y no sé Si se estaban Nada más burlando De nosotros O qué Ajá Pero pues es Como super obvio ¿No? Pero bueno Tiene miedo ¿No? De que Nintendo Le diga ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Pero bueno Así nació el nombre De Castlevania Amigos Datos curiosos Sebas Este juego Nace casualmente Y justamente Cuando se está celebrando El 90 El 90 aniversario De Drácula De Bram Stoker Que ¿Tú la has visto Sebas completa? Sí La vi de niño Me espanté mucho Tuve pesadillas Es una película Muy perturbadora Sobre todo Por el tipo de cine O sea De cine que es De la época de cine Que es ¿No? Creo que Justo el que sea Así como viejita Como que No sé a ti Pero yo también La vi de niño La primera vez Y después Ya de adolescente La volví a ver Y hace no mucho También la vi Y tiene este pedo A ver Espera Sebas Déjame A ver Silencio total Así como No tú Entretén a la gente Ah yo voy a entretener A la gente Sí o sea La primera Si trabo al changuito Wey Estás trabando Estás trabando Si no Ya la primera vez Que vi Drácula De Bram Stoker Con este Keanu Reeves Y Winnera Ryder No 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 La de Bram Stoker Keanu Reeves No había ni nacido Sebas No Yo no había nacido Pero la vi de niño Un día Es que Pero Keanu Reeves Keanu Reeves De Bram Stoker Sebas Es una película De hace 90 años De hace 100 años Yo me estoy refiriendo A la que se ven en el 90 Supongo que tú refieres A la de Blanco y Negro Que es clase B Ajá Exacto La de Nosferatu Y todo ese pedo Sí Ah no Nosferatu Nosferatu no da miedo Está chida Está chida Como expresionismo alemán Está muy chida Yo creo que de miedo Ahorita el día No Y luego La de Universal Creo que fue El 40 o 30 Y con este Ajá ¿Cómo se llama este? El actor Que ya se murió Sean Connery No El que salió en Star Wars Y en Señor de Anillos Qui-Gon Jinn No No sé No sé A quién te refieres Bueno Ese actor Es que Es un actor que se murió Está muy No pero salió En Ya wey Ve lo que me faltó Ya Oh Ahí está Lo logré Sabía que lo iba a lograr Ahí está Por fin Ajá Pero qué ibas a decir De ese actor Ajá O sea Que esa película Este Creo que es la La que inspiró Este fuego Ajá La serie que se ilumina Porque es la más La más icónica ¿No? De lo que fue Fue en los 30 Es que durante La época de los 30 Este 40 o 50 Universal El Universal Que conocemos hoy en día Sí Empezó con el Monsterverse Con su Monsterverse Ellos ya tenían su Monsterverse En esa época Porque Nos entregaron películas De El Señor Invisible Este La Momia Sí Pero sin Brendan Fraser Así que pues No es una momia chida La momia de Brendan Fraser Uno Es increíble La dos Yo voy a decir Que también es chida La dos Están terribles Ya las otras La tres La tres no me gusta ¿Cuántas salieron? Salió hasta una con la roca ¿No? Ah Es que Después de la dos Salió el spin-off de la roca Y ese spin-off de la roca Tuve como 20 secuelas Está horrible Que es el Rey Escorpión ¿No? Rey Escorpión Es terrible Es la roca escorpión No No mames Ah mira Ya encontré el nombre del actor A ver Christopher Lee Christopher Lee Ah claro Güey El hace a Drácula El Conde Ducu Hace a varios condes Entre ellos al Conde Drácula Ajá Otro dato curioso Por ahí Sebas Este Simon Belmont Inicialmente se iba a llamar Peter Dante O sea No iban a ser los Belmont Iban a ser los Dante Y creo que la referencia es obvia ¿No? O sea Por supuesto Por libro de la comedia divina Exactamente No que era pues Pues Dante Alighieri Que no tiene comedia Que era pues este Que no tiene nada de comedia ¿Eh? No tiene nada de comedia Pues era básicamente Un cazador de monstruos ¿No? También Pero bueno Se van por este lado De Dante También se experimentó En temas de gameplay Con las ocho direcciones O sea Que pudieras atacar En las ocho direcciones Que vaya como hubiera ayudado Y que fue un aspecto Que no vimos Sino hasta Supercastelvania Cuatro ¿No? O sea Y que después volvieron a quitar Ajá Justo en lo que te comento Cuando llegó que se venía Este Drácula X De Super Nintendo Rondo Blood O Rondo Blood De El PC Engine Ajá Ahí si lo quitaron Por completo Igual regresaron Al salto restringido O sea Vayan a checar video Ahí platico mucho De ese juego Precisamente en el video Que le hice A A Drácula X Chronicles Que es este remake Que hicieron para PSP Ahí este Platico mucho De Rondo Blood Y un poquito de Drácula X Que Drácula X En realidad es otro juego O sea Es lo mismo que por eso Con este O sea Son las mismas bases Tienen secuencias Pero no Similares Pero es otra cosa Sí, sí, sí Exactamente También se iban a incluir Otros ítems Se consideran otros ítems Como el ajo Uf, que rico Tú eres ajista Sebas A mí me gusta el ajo A mí me gusta Esos cagahuates Ya Ah, ya Ah, sí Ah, entonces Eres de los hard O sea, que se traga así Los dientes de ajo Que traen esos Sí No mames Yo no me aguanto tanto así El ajo Pero sí me encanta O sea Un arrocito Con así Chingo de ajo Es increíble Sí van a tener Estacas de madera No, evidentemente Muy ad hoc Y te digo Pues la estaca de madera Sí hace sentido ¿No se vas? No, sí, sí Era broma Ajá, para el corazón Este Y pues te digo Se consideró el tema De transformarte en lobo Que yo me imagino Que iba a ser algo parecido A lo que sucede Con Con Drácula Scores ¿No? Que Drácula Scores Pues ves que tienes Este pedo De poder cambiar De personaje En cualquier momento Que era algo Mega impresionante Güey Para la época ¿No? En específico Entonces me imagino Que tal vez Se tenía esa idea Pero No la pudieron concretar ¿No? Al final del día Sí, me imagino Ya digo Ya lo vimos Eventualmente Incluso ya como lobo Si bien Este Alucard Se transforma en En vampirito Ah, vampiro y un lobito En murcielaguito ¿No? Ajá Este La música Seas La música de Castelvania Importantísima En todo Castelvania ¿No? Acá tenemos música De Kinuyo Yamashita Que curiosamente Fue el único soundtrack Que hizo para Castelvania Ella Es mujer Y que Llama mucho la atención Justamente por como Ya se los comentábamos Pusen todas las bases Para lo que después sería Todo El resto ¿No? De la música de Castelvania Incluida pues la de La de Symphony of the Night Ahí con tu tía Este Ay, se me fue su nombre Este ¿Cómo se llama? ¿La artista? Este Yoko Shimomura Ah, Yoko Shimomura ¿No? O sea Es como súper icónica ¿No? También la música De Pues de toda la serie En específico Pero después como Precisamente se transformó En En lo que fue La era post Más bien ya De Igarashi Pero que se mantiene Como esta constante De No sé qué género sea Sebas Tú sabes más de música Qué género es la música Como de 15 años ¿No? Exactamente Es un vals Es un vals Son vals Son vals Ahí con este Enrique Iglesias Este No agarró este Qué manera de destruir La música De Symphony of the Night Pinches Ah, pues tú Viste No, Michiru Yamane Perdón Estoy confundiendo gente Sí, Michiru Yamane Perdón Es la Es la La compositora ¿No? Ay, morillo Ajá Es la legendaria Este Compositora ¿No? De Perdón, perdón Estoy dando ahí Dato erróneo Erróneo Yamane Yamane, perdón Que es una leyenda ¿No? Auténtica Del medio Su trabajo Pero todo está basado En esta música ¿No? En este soundtrack En específico De Yamashita Ajá Sí, yo lo escribiera Como rock Pues sí, es rock Más que nada ¿Sí? Tal vez sí Ponerle rock Este ¿De 15 años? De 15 años A ver Pero sí, es rock Ajá Sobre la historia, amigos Digo, ya el resto El resto Después de lo que pasó Con este juego Que se convierte En un éxito en Japón Castlevania Creo que se convierte En esta serie Con la que Konami podía Demostrar De lo que era capaz Como desarrollador ¿No? Sí Pero que al final Del día En lo comercial Nunca terminó Por despegar O sea Castlevania Es una serie De super culto ¿No? Muy icónica Que probablemente Mucha gente ubique Inclusive si no juega Videojuegos O tú como ves No sé No, sí, sí Especialmente hoy en día Considerando que ya Tiene una serie en Netflix Que la serie en Netflix Es súper popular Yo creo que sí Más gente conoce Castlevania Por O sea, seguro Hay más gente que vio la serie Que la que jugó Castlevania ¿No? Yo creo que sí Incluso Casi todos los juegos ¿No? De la serie Tal vez sí Vendieron un millón O algo así Pero nunca fue En el super éxito No sé Sino a Shadow ¿Cómo se llama este? ¿El que salió para Play 3? Ah, ya Lord of Shadow Lord of Shadow Exactamente Por ahí Chequen Ya le hicimos video Al de 3DS Que es un juego Súper Bueno, muy odiado Cuando en realidad Es bastante bueno En todo lo que hace Es pre-Metroid Red Es el papá de Metroid Red Dijo Sí, sí No, no, no Bueno, de los Metroid De Mercury Steam Incluido Samus Returns Y el primer Lord of Shadow De Castlevania Creo que también Es muy buen juego No, es un clon Al final del día De God of War Un clon de God of War Y con elementos De Shadow Te coloco Creo que Creo que el camino De Porque también Todos los intentos Que se hizo con Castlevania En 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 este O sea, para llevarlo A Al 3D, ¿no? O sea, creo que Todo lo que hizo con Este Puse el propio Castlevania 64, ¿no? Lo que se hizo En Play 2, etc Que nadie recuerda Los de Play 2 O sea, ¿neta quién? No eran malos De Play 2 No eran malos, Sebas Este Curse of Darkness, ¿no? Y todo eso Ajá Pero cuando pensamos En Castlevania Ya siglo XXI Principios de este siglo Solamente piensas En Circle of the Moon Piensas en Erario Sí, en los de Advance En los de Diez, ¿no? Ajá, pues ya en el trabajo De Garashi De Garashi en específico Sí, es que creo que El Camino de Castlevania Sí era el hack and slash Pero sin olvidarse Del O sea, sí El metroidvainismo O sea, creo que El combate De hack and slash Le va muy bien Pero creo que La estructura del juego También debió haber sido Oírse Es que Lords of Shadow Es full hack and slash Y les digo El 1 no es malo El 2 sí es bastante malito El 2 sí es bastante malito El de 3 es de ¿Sale cómo se llama este El actor del rey del norte? De Game of Thrones Es Alucard en ese juego ¿A poco? Ajá Ajá No sabía Este ¿The King of the North? King of the North ¿The King of the North? ¿No King Carrington El otro chavo? Sí, no El que hace a ¿Cómo se llama el hijo? Rob Rob Star Pero sí Entonces fue raro Todo este proceso Pero Pues ahí está amigos Es un poquito del inicio De Castlevania En su forma Pues más pura Creo que definitivamente Que ya tenía yo ganas De hacerle video Hasta ahorita Pues pudimos Y todo eso Y que Valía muchísimo la pena Pero bueno Nos faltó decir algo Sebas Creo que no va Este Bueno Tuvo un remake Por así decirlo Durante el Play 1 Que se llama Castlevania Chronicles Que Que se llama Castlevania 4 No, no, no Bueno, también se llama Castlevania 4 Castlevania 4 es un remake De esto Es un remake Como tal Sí, sí, sí Ajá Pero sí el remake Ahora sí el remake En toda su extensión Ajá De Castlevania Chronicles Que se llama para el Play 1 Incluso tiene un arte súper chido De esta Ayami Kojima Ajá No es familiar de Hideo Kojima ¿Es hermana de Hideo? Sí, yo creo que es herprima Sí, sí Ajá Ahí productor Y Garashi Y la neta Ese fue incluso yo El primer juego de Castlevania Que yo jugué ¿Ah, sí? Sí ¿Qué tal es ese base? Ese nunca lo ha agarrado Ese me gustó mucho Sí Es que hasta el Es que hasta el venía 1 otra vez Pero con un par de escenas extendidas Música moderna Ok El arte de esta chava De esta chava De la prima de Kojima Ajá Y vale la pena A mí me gustó un buen Muy bien Ahí chequenlo entonces también Y pues nada amigos Este Yo creo que seguiremos haciendo algunos videos de Castlevania No sé decirle Si nos agarraremos como serie Este Uy En una de esas Digo ya tenemos varios Fíjate Ya tenemos dos de 10 Ya te Es que Castlevania Pues sí está muy disponible ¿No? Y justo hablando de esos Pues mi recomendación amigos Para jugar Castlevania 1 Hay varias ¿No? Switch Online El NES Mini Todo eso Yo les diría Váyanse por esta Por la de La Anniversary Collection Las otras también están bastante bien Entonces Hay un montón de opciones Creo que también salió por ahí Para Game Boy Advance ¿No? Los NES Classic O sea Ah sí También está para 3DS Y la de 3DS Está muy bien emulada Ajá Sí se ve muy bonita La resolución está perfecta Ajá Entonces hay muchas maneras Y Castlevania es una serie cara Pero sí muy disponible ¿No? O sea Definitivamente es una serie muy disponible Entonces Ahí sí por temas de captura Este No hay manera de justificarnos Eba Sí podríamos O sea Está todo Casi Solo te digo Estos que hablábamos De la MSXO Y de la 68000 Sí sería medio problema Pero el resto O los 64 ¿No? O Castlevania 64 Pero guacala Castlevania 64 Perdón O tú eres No, no, no Para nada La neta Sí no hay mucho que defenderle Sí no Pero bueno Como ya anticipaba Sebas Ya no pude llegar A la muerte Que es el jefe Es el jefe de este nivel Y aparte creo que es el penúltimo Este es el penúltimo nivel Ajá Ya nada más queda Drácula Después de esto Pero bueno Invítalos a todos Y vamos viendo Si yo creo que vamos a seguir Haciendo videos De Castlevania Ya tenemos Les digo De Castlevania Adventure De Kid Drácula De Este Order of Ecclesia De ¿Cómo se llama el otro De 10? Este Area of Sorrow Este Dawn of Sorrow Es el de 10 Area of Sorrow Es el de Game Boy Advance El 10 Sí Pues sí Círculo de Moon Harmony O Descent De Nascence Ajá Harmony of Desolence Este Que también son muy buenos Los de Game Boy Advance Eso no tenemos video todavía Bueno tenemos video De la colección Esta que salió Pero De juego como tal No Y creo que valdría la pena Pero bueno Invítalos Sebas Ya sabes a todo Bueno banda Atomic Muchas gracias por ver Nuestro fantástico Gameplay Tético Gameplay De Castlevania Perdón por fallar tanto Amigos Perdón No hay problema Este Recuerden darle like A este video Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno De los videos Que nos quedamos De lunes a viernes Tanto gameplay Como podcast Déjanos un comentario Cual es su Castlevania Favorito Cual es el tuyo Sebas Yo para mi Clásico 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 Porque si No se va a decir Symphony of the Nerd Super Castlevania 4 Ok Bueno Alex Yo creo que Me voy a quedar Con Dracula's Course Yo el 3 Yo creo que el 3 Ok Y este Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Y en twitter Como arroba Sebas Defa Está como Arroba Alberto Defa Y Atomic Está como Arroba Atomics Muy bien Háganle caso Sebas amigos Disfruten de Castlevania 1 Les digo Super disponible En todos lados Por ahí inclusive La Universidad de Colección Física Luego está lista En Amazon A no tan mal precio Si está como En mil pesos Ajá Entonces mil doscientos Tal vez lo llegan a encontrar Entonces no es mala opción Si a ustedes les interesa Y les digo Está muy bonito Todo lo que trae Pero bueno Cuídense mucho amigos Nos seguimos viendo Aquí en Atomics Bye 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 bye